¿Con qué te fuiste de romance? Con la tradición ¿Qué tal es todo el desenlace? De tu guión Te gustó senterte la antagonista Valió la pena un minuto de exitosina ¿Cómo se siente perder al protagonista? Eso fue parte de tu función Sabes que te escribe La palabra de excepción Te equidad a la perfección Por querer tan poca cosa La traición no prescribe Marque de mi corazón Como un acto sin perdón Pero que te es orgullosa Y es que como yo dos no se encuentran en ningún lugar Y resulta que Ahora tú estás arrepentida Que fue un error No me hagas decir groserías Ay, por favor Un error fue el haberte conocido O haber creído todo lo que habías prometido Simplemente te duele estar en el olvido Te diste cuenta tarde, mi amor Sabes que te escribe Sabes que te escribe La palabra de excepción Te equidad a la perfección Por querer tan poca cosa La traición no prescribe La traición no prescribe Marque de mi corazón Como un acto sin perdón Pero que te es orgullosa Y es que como yo dos no se encuentran en ningún lugar En ningún lugar